¡Calla! 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 que con una puerta se lo ha pegado, porque eso le pasó, una noche de pasión, una noche que quería, jaleó doña Sofía, el rey se tomó viagra como si fueran los lacacitos, se bajó los pantalones, se dio la cara como a caldito. Quiero cada beso que me da, que me salga sal de la marmarina, quiero que te veas de celo y nos encontremos por cada esquina, quiero que me des alegría que cada día tengo por ti, y si reina sobre mí, aquí estamos esperando, si me llamas a tu vera, quiera o no quiera, quiera o no quiera, yo voy volando, quiera o no quiera, yo voy volando.